¿Quién no se ha quedado alguna vez afónico? La laringitis aguda es una inflamación de las cuerdas vocales que se produce generalmente por una infección por virus o bacterias y que produce de forma característica una importante afectación de la voz, en ocasiones con afonía completa e imposibilidad total para hablar. Ante esta situación es recomendable realizar reposo vocal, o sea, hablar lo menos posible. Esta es la medida más importante para que no se lesionen las cuerdas vocales y es especialmente importante en los profesionales de la voz, cantantes, actores y profesores. Además, hay que evitar irritantes como el humo del tabaco, el uso excesivo de sustancias como el mentol y la sequedad ambiental, contrarrestándola con humedificación del ambiente. Nuestro médico puede prescribir un antiinflamatorio o algunas veces un antibiótico si el proceso infeccioso lo requiere. Con estas medidas, habitualmente en el plazo de una semana, los síntomas habrán desaparecido por completo. Es importantísimo saber que la afonía o la disfonía puede ser el primer signo de algunas enfermedades muy importantes, desde algunos procesos neurológicos hasta incluso el cáncer de laringe. En este sentido, es importantísimo que ante cualquier disfonía que dure más de tres semanas, consultemos con un otorrino laringólogo.